¡Justo como me gusta! ¡Añadiré mi reviento favorito! ¡Más! ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¡Hay alguien en casa! ¿Quién será? ¿Qué quieres? ¡Dame caramelos, por favor! Aquí tienes, cariño. ¡Ahora entra! ¡Vaya! ¡Una guarida de vampiros! ¡Ah! ¿Hay murciélagos aquí? ¡Ah! ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Ah! ¡Mi rodilla! ¡Eso se ve mal! ¡Eso huele a cena! ¡Sangre! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Me ayudaste! ¡De nada! ¡Vamos! 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 ¡Mira el desastre que has hecho! ¡Hola! ¡Limpia este desastre ahora! ¡Tengo una idea! ¡Aquí está mordiendo mi habitación! ¡Qué profusión! ¡Ay! ¡Buen trabajo ya! ¡Se ve bien! ¡Bien hecho, cariño! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Jovencita! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Ah! ¡Es una montaña de basura! ¡Levanta esas pesas! ¡Te voy a castigar! ¡Ay! 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 ¡Este es tu castigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora mira esto! ¡No! ¡No quiero verlo! ¡Ah! ¿Eso es ojo? ¿Un gatito? ¡Qué relajante! ¿Le estará pasando tan mal como yo? ¿Por qué no tienes miedo? ¡Ay! ¡Estoy tan asustada! ¡Rara! ¡Wow! ¡Me encanta este color! ¡Perfecto! ¡Vamos a pintar! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy reciclando estos muebles, mamá! ¡Pintar es muy divertido! ¿Qué? Supongo que no tengo elección. Debo proteger estos coscos muebles. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Cuánto trabajo! ¡Este está protegido! ¡Esta estantería es demasiado roja! ¡Hay que darse color a este lugar! ¡Estos también necesitan un poco de color! ¡Tu vestido también, mamá! ¡Listo! ¡Espera! ¡Me engañaste! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Eh, mamá! ¡Mami! ¡Vamos afuera! ¡Ah! ¡Veamos cómo es el clima! ¡No quiero hacerlo! ¡Ah! ¡Ay, sol! ¡Tienes que cambiarte! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ya está! ¿Eso es todo? ¡Todavía no! ¡Ponte esto! ¡No es demasiado! ¡Y ahora es mi turno! ¡Ahora estoy lista! ¡Perfecto! ¡Eres rara! ¡No es raro si es protección! ¡Vamos! ¡Está bien, supongo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Buenas noches, mami! ¡Oh! ¡Buenas noches, cariño! ¿Quién está ahí? ¿Te atreves a perturbar mi sueño? ¿Mamá? ¡No! ¡Eh! ¡Vete a dormir! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Mañana a la misma hora! ¡Sí! ¡Seguro que gano! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Mi refresco! ¿Quién está ahí? ¡Espera un segundo! ¡No tienes por qué preocuparte! ¡Estaba cenando! ¿La cena? ¡De acuerdo! ¡Es hora de probar esta tendencia en TikTok! ¡Dice que pierdes este refresco en la taza! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Lo derramé! ¡Tengo una idea! ¡Esta la solterá! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, mamá! ¡Oops! ¡Le atrapé! ¡Odio el desorden! ¡No importa! ¡Sé muy bien cómo limpiar charcos! ¡De hecho, tengo espacios de experiencia! ¿Qué? ¡Bien! ¡Ahora tomaremos este banjo! ¡En esta taza no desperdiciamos ninguna cosa! ¡Eso te enseñó tu abuela cuando tenía tu edad! ¡Muy bien! ¡Ahora puedes beberlo! ¿Hablas en serio? ¡Dale! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Por favor, duéltame! ¡No me comas! ¡Qué? ¡Bien elección! ¡No! ¡Por favor! ¡Dale lo que sea! ¿Qué? ¡Vas a cocinarnos algo! ¿Bueno? ¡Rápido! ¿Todo eso para comer? ¡Ah! ¡El almuerzo! ¡Mamá! ¡Quiero ser un vampiro! Tal vez podamos preguntarle a tu abuela. Creo que tengo algo para ti, cariño. ¿Qué tienes? ¡Mira esto! ¡Son mis primeros colombinos! ¿Qué los estás dando? ¡Te excusas! ¡No pasó nada! ¿Qué esperabas, cariño? ¡Es la vida real! Bueno, pero tengo una nueva familia. Menos mal que tengo mucha sed. Porque necesito esta botella más que nunca. Entonces, ¿quién será? ¿Tú no? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Así es! ¡Fruce los labios, nena! ¡Espera un momento! ¡Mira eso! ¿Sabes lo que significa ese beso? ¡Vaya! ¡Eso fue intenso! ¡Algo está pasando dentro de mí! ¡Mira mi estómago! ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Ya lo dije! ¿Qué he hecho? ¡Muévete! ¡Niños! ¡Oh, cielos! ¡Eso es un... ¡Por favor! ¡No se lo digas a mi madre! ¡Esto es terrible! ¡Por favor! ¡Mira la boca! ¡Me tomas el pelo! ¡Vamos en casa! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Tienes que hacer algo! ¡Ok! ¡Nada de esto funcionará! A menos que... ¡Espera! ¡La caja de pizza! Chloe! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Wow! ¡Estamos jugando al simple-timple! ¡Sí! ¡Limpia cuando termines! ¡Eso estuvo cerca! ¡Necesito el baño! ¡Oh, cielos! ¡Por fin! ¡Este es uno de dos capas con seguridad! ¡Oh, sí! ¡Eso está bien! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Yo no! ¡Creo que es hora de hacer pizza otra vez! ¡Sí! ¿Cómo? ¡De ninguna manera! ¡Otra vez! ¡Eso es ridículo! ¡Ya estamos otra vez! ¡Otro hecho! ¿Qué? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Ya se acaba! ¡Voy a explotar! ¡Un momento! ¿Hay alguien ahí? ¿Saldrá alguna vez de aquí? Creo que he terminado. ¡De hecho sí! ¡Por fin! ¿Mayordomo? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿En serio? ¿Por qué no usaste este? ¿Ves? ¿Piensa delgado? ¿Piensa delgado? ¡No veo nada! ¿Más de un lado quieres? ¡Tan frustrante! A menos que... ¡Ya lo tengo! Nada como un pequeño cambio de perspectiva. Bueno, eso no es bueno. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Soy tan grande! ¡Eso es tan injusto! ¡Pero espera! ¡Ve cómo perder unos kilos! ¡Esto es más fácil para ti! ¡Es una cifra que me puedo tragar! ¡Mucho mejor! ¡Por fin! ¡Estoy agotada! ¿Qué? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Vamos, mamá! ¿Qué pasa? Vale, me moveré. ¿Por qué no te relajas ahí dentro? ¡Vamos! ¡Esto no me funciona! ¡No puedo soportarlo más! ¡Estoy muy cansada! ¡Pero hay una cosa que aún no he probado! ¡Ya está! Voy a aprender a nadar de una vez por todas. Espero haber puesto suficientes burbujas. ¡No puede ser! ¡Es perfecto! ¡Hey! ¡Voy a entrar! ¡Mi flotador! ¿A dónde se fue? ¡Necesito esta más que tú! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Cariño! ¡Mis ojos! ¡No puedes nadar sin esto! ¡Divuélveme, Lu! ¡Hola, mamá! Bueno, parece que he llegado tarde. ¡Que te diviertas! Está claro que mis hormonas están trabajando duro. Pero este pelo tiene que irte. Pero... ¿Cómo se supone que voy a llegar? Pero tengo una idea mejor. Solo necesito una mano extra. ¡Otos! ¡Ey! ¿De qué se trata? ¡Vas a afeitarme las piernas! ¡Gracias! ¡Cariño! ¡Qué demonios! ¡Hola, mamá! ¿Qué? ¡No quiero saberlo! ¡Como cerca! ¡Considere lo hecho! ¿Entonces qué es todo eso? ¿En serio? Supongo que me perdí algunos puntos. Depilarse es mucho mejor. Estará suave como el trasero de un bebé en poco tiempo. ¡Prepárate! ¡Mi piel! ¡Quema! Estas raíces eran profundas. Pero funcionó. Tan perfecto. De hecho, es tan... ¡Buen trabajo! Pero todavía hay otra pierna entera. Temía que dijera eso. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Ah, hambre! ¡Te necesito! Aquí estoy. Y tengo su bocadillo favorito. ¡Oh, guau! ¡Siempre sabes lo que necesito! ¿Eso es queso? Creo que no. ¡Asqueroso! ¡No! ¡Hermosa merienda! ¿Qué me apetece? ¡Que sal un poco de todo! Escucho mi estómago. ¡Y lo quiero todo! ¡Salado! ¡Y dulce! ¡Sasme mucho dulce! Pefinillos. Cubiertos de chocolate, obviamente. ¡Esto es un sándwich épico! ¡Y es todo mío! ¡Buen provecho! ¡Exactamente lo que quería! ¿Se va a comer eso? ¡Qué frío! ¿Puedes ver al bebé con estas cosas? No te preocupes. Todo va bien. ¿Enfermero? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Denuncia! ¡Ya vienes! No se preocupe, señorita. Voy a ayudarla. Y es hora de pujar. ¡Oh, cielos! No debería haber mirado. ¡Tú no! Supongo que estoy sola con eso. Estoy aquí. No te preocupes, Chloe. Yo te ayudaré. No lo creo. ¡Tú traidor! No, no, por favor. Por favor, no hagas esto. Lo tengo. ¿Dónde está su cara? ¡Ha llegado tu fin! ¡Archie! ¿Qué? Te estoy practicando. ¡Archie! ¡Archie! ¡El desayuno! ¡Qué festín! ¡Disfruten! ¡Gracias! Tengo una idea. Oye, mira. ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, sí! Azúcar, especias y un poco de malicia. ¡Lo mojamos bien! No había nada. ¿No? Come. Esto huele muy raro. ¿Qué? Te crees muy gracioso, ¿eh? ¿Me pasas la pimienta, por favor? Toma un brebaje anti-vampiros. Aquí tienes. ¡Buen provecho! ¡Tú empezaste! ¡Toma esto! ¡Arrojas como un humano! ¡Niños! ¡Limpien este desorden! ¡Bueno! Por suerte tenemos velocidad supersónica. Papá estará orgulloso. ¿Y? ¡Bien hecho, Luz! ¡Gracias! Así es como limpian, ¿eh? ¡Tramposos! ¡Echen! ¡Eso! ¡Potre basura! ¡Bueno! ¡Estos niños! Es todo tu culpa. ¡Ah, sí, claro! ¡Papá puede ser tan dramático! ¡Estás pensando lo mismo que yo! ¡Sí! ¡Hagámosle una broma! ¡Pobre papá! ¡Se dará el susto de su vida! ¡Oh, guau! ¿Y ahora? ¡Ahora salta! ¡Pápula! ¡Ayuda! ¡Pápula! ¡Ayúdanos! ¿Qué sucede? ¡Terminé! ¡A limpiar! Quizás necesite un rollo nuevo. Le gastaré una broma. Puede que esto sea ilegal, pero... ¡Se desvaneció como un fantasma! ¡Qué raro! ¡Me olvidé! ¿Qué haces aquí? ¡Me las pagarás! ¡Voy a destruir tu teléfono! ¡Suéltame! ¡Perdón! ¡Fue sin querer! ¡No apareces! ¡Te lo juro! ¡Oh, cierto! ¡Tuviste suerte! ¡Ahora yo debo ir al baño! ¡Ya mismo! ¡Llegué justo a tiempo! ¡Menos mal que hay papel! ¿Qué es más caótico e interesante que mezclar estas dos cosas? ¡Nada! ¡Maravilloso! ¡Esto debe ser la gloria! ¡Discúlpame! ¡Esto viene conmigo! ¿Qué es dedos? ¡Wow! ¡No! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Auch! Creo que es hora de una cirugía ¡Sí! ¡Tijeras! ¡Snap nap! ¡Vamos! ¡Interesante! ¡Gracias! ¡Tienes un corazón tan grande! ¡Finalmente tenemos un corazón para ti, Teddy! ¡Un corazón a tu medida! ¡Vamos a coserte! ¡Ajá! ¡Te salvaré! ¡Me duele la cabeza! ¿Qué ha sucedido? ¡Estás vivo! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡Tiene que volver a la cárcel! ¡Solo un pequeño masaje! ¡Te tengo! ¡Vas a volver a donde perteneces! ¿Qué? ¿Tú? ¡Calmate, nerd! ¿Que me calme? ¡Hey! ¿Qué? ¿Es una broma? Aquí vamos, ¿eh? ¡Hola! ¡Oh, hola! ¿Qué quieres? ¡Lo de siempre! ¡Sí! ¿Preparada para el mordisco? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Siempre deliciosa! ¿Un murciélago? ¡Hola! ¡Aquí está la guía! ¿Una guía? ¡Sí! ¡Suerte! ¡No necesito esto! ¡Vete! ¡Silencio! ¿De dónde salió este cable? ¡Ajá! ¡Tengo un plan! Y vas a ayudarme, amigo. Ya sabes qué hacer. ¡Manos a la obra! ¡Este es el sitio! ¡Y a perforar! ¡Montén las manos firmes! ¿Es una broma? ¡Está bien! ¡Tiene que haber otra forma! ¿Qué le ha pasado a mi cara? ¿Por qué está toda blanca? ¡Oh! ¿De acuerdo? Podría intentarlo. Quizás cambiar de imagen sea el camino hacia la libertad. ¡Oh, guardia! ¡Quiero comer! ¡Comida! ¡Quiero comida! ¿Qué es este ruido? Bueno, te traeré comida. Esto debería alcanzar hasta mañana. ¡Oh, genial! ¡Buen provecho! Bueno. ¡Qué asco! Esto no es comida. Esto es asqueroso. Quiero comida de verdad. ¡Oh, como quieras! ¡Entendido! ¡Genial! Tengo una mejor idea. Veamos. ¡El tamaño perfecto! Conseguí un par de colmillos. ¡Bien hecho! ¡Súper filosos! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Huele a comida! ¡Sí! ¡La merienda! Es mi oportunidad. Es hora de probar mis nuevos colmillos. Con este barrote. ¡Oh! No está nada mal. Solo un poco dura. Ahora tiramos. ¡Todo un éxito! En silencio. ¡No eres un vampiro! ¡Vuelve a tu celda! Veo que eres muy habilidosa. Bueno. ¡Qué asco! Nada que un chicle no pueda arreglar. Así se hace. ¡Que te diviertas! ¡Lo haré! ¿Quién es más delista ahora? ¡Sí! Esto es lo que yo llamo diversión. Pasemos al siguiente paso. ¿Qué sigue en la lista? Los ojos rojos. ¡Dedos! ¿Sí? ¡Adelante! Muy bien. ¡Listo! ¡A seguir trabajando! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Adiós! ¡Oh, gracias, hermano! ¡Vamos al grano! ¡Buen trabajo! Espero que los ojos rojos estén de moda y combinen con negro. ¡Bastante impresionante! ¡No mires todavía! ¡Hola, mundo! ¡Me encanta! ¿Y ahora qué? ¡Veamos! ¡Ah! ¡El atuendo! ¿Qué puedo usar? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Los colores que necesitaba! ¡Shazón! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Accesorios! Esto complementaría a mi look de vampiro. ¡Está muy metido! ¡No se dará cuenta! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mis pantalones! ¡Ahora es mío! ¿Por qué no? ¡A eso me refiero! ¡Oh, yeah! ¡Ahora el toque final! ¡Estoy lista! ¡Esto fue vergonzoso! ¡Ey! ¡Soy una vampira! ¡Mira! ¡No te metas conmigo! ¿Cómo? ¡Está bien! ¡Eres libre! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Adiós! ¡Sospechoso! ¡Por fin libre! ¡Y a salvo! ¡Quitémonos esto! ¡Odio los colores! ¡Adiós! ¡Gargantilla! ¡Fuera! ¡Y estos molestos colmillos! ¡Es bueno volver a ser yo misma! ¿Qué? ¡Quieta! ¡No me muevas! ¡Volverás a la cárcel! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No eres una vampira! ¡Eres una mentirosa! ¡Entra! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Te quedarás aquí! ¡Para siempre! ¡Como quieras! Afortunadamente estoy llena de trucos. ¿Yo? ¿Una mentirosa? ¡Soy una joven prodigio! ¡Sí! ¡Así es! ¡No gané el premio al pequeño Einstein por nada! ¡Listo! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Que comienza la función! ¡Hey, guardia! ¿Qué? ¡No! ¡Pequeña sinvergüenza! ¡Ten cuidado con los barrotes! ¡Ahí está! ¡La llave de mi libertad! ¡Ven con mamá! ¡Auch! ¡Au! ¡Dedos! ¡Búscala! ¡Ajá! ¡En marcha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dedos! ¡Criatura malvada! ¡Nadie puede ayudarte ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Tengo que salvar a Dedos! ¡Necesito una llave! ¡Tu almuerzo! ¡Eh! ¿Ah? ¿Una dieta nueva? ¡Bien! Lo comeré luego. ¡A trabajar! ¡Espero hacerlo muy bien! ¿Te imaginas lo que estoy por hacer? ¡Aquí están! ¡Se ven tan bien como esperaba! ¡Fantástico! ¡Necesito pegamento! ¡El natural es mejor, supongo! ¡Ponla sobre tus uñas! ¡Una! ¡Y las cinco! ¡Probando! ¡No! ¡No! ¡No funcionó! ¡En serio! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Bueno! ¡No funcionaron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tan relajante! ¡Oh! ¡Es hora de ir a casa! ¡Te estaré vigilando! ¡Mmm! ¿Ah? ¿Qué? ¿Una cámara? ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Púdrete! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡No puedo alcanzarla! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesito otra cámara! ¡Jejeje! ¡Pon la cámara aquí! ¡Sí! ¡Hara el resto! ¡Creo que es suficiente! ¡Necesito la imagen impresa! ¡Mmm! ¡Siempre llevo una impresora portátil! ¡Listo! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Genial! ¡De vuelta al plan de escape! ¡Ah! ¡Imposible abrirlo! ¡Oh! ¿Ha estado aquí todo el tiempo? Solo hay una forma de alcanzarla. No sé coser, pero esto se parece más a pescar. ¡Listo! ¡Apunta y dispara! ¡Sí! ¡Guau! ¡Lo logré! Tira suavemente y desenganchala. ¡Por favor, ayúdame! ¡Olvidé la llave! ¿Dónde está la llave? ¿No está? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡La llave! ¡Oh! ¡Ya te atrapé! ¡Hola! ¿Crees que soy tonta? ¡Dame la llave! ¡No juegues conmigo! ¡Ahí va mi libertad otra vez! ¡Oh! ¡Oh quizá! ¡Todavía tengo una oportunidad! ¡Guardia! ¡Serás mía! ¡Oye guardia! ¿Qué quieres? ¡Habla! Solo escucharás mis órdenes. Solo escucho tus órdenes. ¡Abre la puerta! ¡Sí, ama! ¡Buena chica! ¡Ups! ¡Eres muy astuta! ¿Otra vez? Sí, hasta siempre. ¿Cómo puedo convertirme en vampiro? ¡Dedos! ¡Abre la boca! No estoy segura de esto. Pero si tú lo dices... Es la única forma. Y este es mi último recurso. ¡Ajá! Las cosas que hago para convertirme en vampiro. Cueste lo que cueste. Polvo rojo, listo. Lo revolveremos un poco. Un último paso. Máxima velocidad. ¡Huelo sangre! ¡Qué rico! ¡No es sangre! Por favor, hazme vampiro. Bueno. ¿De verdad? Quédate quieta. ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Oye, mira! ¡Allá arriba! ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Aguardo un momento. Puede cierta. ¡Guau! ¡Gracias! Pero, mira. ¿Qué me ha pasado? Me parece que este es tu sitio. Ponte cómoda. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!